¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Shake it up! ¡Shake it up, shake it up! ¡Shake it up, shake it up! ¡Shake it up! ¡Shake it up, shake it up! ¡Shake it up, shake it up! ¡Te gusta el marco! ¡Vamos! ¡Es mira! ¡Es mira ahí! ¡Es mira ahí! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Maracaibo Finito el barracuda Finito el barracuda Zadad Un gran salotto Vintitré mulatte Danzan come matte Casa di piaceri per stranieri Centotrenta chili Splendida regina Rum e cocaina Zadad Se sarò cortese Ti farò vedere Nella pelle bruna Una zanna bianca Come la luna Maracaibo 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 Yen Gracias.